Bueno, pues eso, bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión rápida, muy ágil, de 15 minutos para contaros un poquito cuál es la situación y la experiencia de dos profesionales y personas mejores que profesionales que han podido participar en UICEP Lab en la edición anterior. Arantxa Martínez, que es CEO de PPA y además es, lo siento Arantxa, tengo que decirlo, ha sido nombrada en el último año como mejor mujer innovadora en la Unión Europea, entre otros reconocimientos, y es un honor tenerte cerca. Y a Walter Mata, que es CEO de Wask Company, es una startup maravillosa con un equipo excepcional que está en México y que también participó en la edición anterior. Ambos fueron, todos ganamos, porque todos ganamos, pero los dos mejores clasificados en el Demo Day final después de ese proceso de aceleración que nos llevó a una experiencia que ahora ellos os van a contar y a la que os invitamos y por eso este webinar a que todos os suméis en estas apenas 13 días y no sé cuántas horas que quedan para cerrar la convocatoria. Como decía, mi nombre es Luis López Catalán, soy el responsable de innovación de UNICEF España y quiero darle las gracias a todo el equipo de ECD Accelerator, a Ariel, a todos los que estáis ahí, habéis hecho posible esta sesión y también a mi equipo, a Leticia y al resto del equipo de UNICEF, porque solamente trabajando juntos somos capaces de innovar y solo trabajando juntos podemos iterar y hacer cosas mucho más grandes que enamorarnos de nuestras propias ideas. Dejadme solamente 120 segundos para deciros que el objetivo de UNICEF Lab es buscar juntos las mejores propuestas y trabajar codo con codo arremangándonos para intentar salir al mercado y ayudar a especialmente los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias, pero ayudar a todas las personas vulnerables a hacer un mundo más justo, a acercar y acelerar con más fuerza los ODS y a cambiar el mundo, porque parece que es un dato, necesita cambiar y cambiar aceleradamente. El compromiso de UNICEF con esta causa, gracias al apoyo de ECD y gracias al apoyo de ECD Accelerator, es poner todo nuestro pequeño conocimiento, nuestro expertise, nuestros recursos, lo que hemos podido conseguir de PERC y de expertos que no podríamos haber pagado si no lo hacemos con nuestros amigos de ECD en otras ocasiones, para buscar las mejores soluciones a los problemas que día a día se van encontrando los procesos de incubación y de aceleración. Nosotros creemos que la diferencia entre esta incubadora o aceleradora y otras es que quiere ser inminentemente práctica e inminentemente social. La diferencia de Arantxa, de Walter o de otros compañeros es que no solamente han tenido buenas ideas, sino que han tenido buenas ideas y han tenido el coraje, y voy a decir otra cosa, el coraje y la destreza y la fuerza para llevarlas a la práctica. Y este equipo, el equipo de ECD Accelerator y el equipo de UNICEF Innovación está implicado en llevar a la práctica el máximo de esos 10 proyectos con los que nos gustaría meternos a fondo y a saco en los próximos meses. Estamos a vuestra disposición, quedan pocos días, ya hay bastantes iniciativas que se han presentado, pero todavía tenemos capacidad para poder recibir todo aquello que consideráis oportuno. Quiero darle la palabra ya directamente a Jesús, que es el líder y el responsable de ECD Accelerator y encantado para que tú nos cuentes la parte más técnica y más hard del programa. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias Luis y bienvenidos a todos. Bueno, yo a mí siempre me gusta, hay muchos de vosotros que no conoceréis, a ISDI como escuela de negocios, nosotros somos una escuela de negocios que nace en el año 99, pero lo que estamos haciendo de ECD Accelerator está desde el inicio en la misión que nuestro CEO, Nacho de Pinedo, estableció para la organización. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, a través de la formación y el emprendimiento, transformar el mundo hacia un mundo que tiene que ser mucho más social, donde las inequalities cada vez se reduzcan más y donde todos tengamos acceso a una educación mejor y a un mejor estándar de vida. Y el hecho de que nuestros queridos amigos del Ministerio se atenten en los niños, pues bueno, ya está, creo que está todo dicho. Entonces, como parte de esta misión y lo que es la implementación de esa misión en algo tangible, nació en el año 2014 ISDI Accelerator. El foco que se puso al principio fue en crear una metodología de trabajo muy sólida y con un ecosistema alrededor de ISDI que nos permitiera ayudar en las que son las mentorizaciones con diversos tipos de mentores que, de alguna forma, acomodamos a la necesidad que tengáis vosotros como startup. Eso es algo que Luis y Leticia nos insisten mucho cuando, en la primera etapa, sobre todo, los mentores son la gran marca que diferencia a ISDI Accelerator versus otras aceleradoras y el conjunto del ecosistema que se mueva alrededor de ISDI. Entonces, ahí hay un montón de empresas en las cuales nos apoyamos y en las cuales echamos mano de, en el caso de que los mentores detecten esa necesidad que pueda existir y también la parte de los mentores especialistas en determinados aspectos. Hay mentores especialistas en tecnología, empezamos a tener mentores especialistas, algo que se está llevando mucho ahora que es el bienestar, el well-being, hay mentores especialistas en responsabilidad social corporativa, en sostenibilidad, etcétera. Nosotros, dentro de la unidad de negocio de ISDI, tenemos a Unicef como nuestra primera, nuestro primer cliente y tenemos también a una marca que se llama Toyota, que supongo que muchos de vosotros conoceréis, que vamos a estar abriendo dentro de poco la segunda oleada con cosas parecidas en el mundo de la movilidad, inclusive mobility, y que, pues, una de las cosas y que trabajamos también mucho con, y la gusta mucho a Unicef, es el apoyo que estamos dando para que las propuestas de valor de esas startups, esas startups, pues, serán realizadas, por ejemplo, en París 2024, ¿no? Ahí, este trabajo que hacemos nosotros desde la ciencia de desaceleradora, junto con los mentores y las reuniones donde nos sentamos con Disinticia, pues, ponemos mucho foco en esas startups que están, de alguna forma, pues, saliéndose en el programa de aceleración con un performance extraordinario. Es cierto, nuestra metodología se basa en meritocracia, o sea, hay que trabajar, o sea, esto no es un regalo para nadie, o sea, hay que trabajar duro, y eso es un poco el, se sonríe igual, madre mía, a ver qué nos cuenta ahora, pero ese proceso de seguimiento hace que ese trabajo sea más bien y que estéis muy acompañados, que eso es un poco lo que siempre, lo que me proponemos. Y yo, con esto, creo que dejo ya paso a la palabra. Pues, muchas gracias, Jesús. Y también, cualquier cosa que después o en otro momento queramos saber del proceso o de cualquier otra historia, pues, Jesús y el equipo, súper disponibles. Y ahora, los protagonistas, Arantxa y Walter, tenemos aquí un diálogo a 50, a 60 que estamos aquí, para que nos contéis, y quiero empezar a preguntaros, y para que os conozcan todos, empezamos por Arantxa, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es PPA? ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Por qué te presentaste, os presentasteis a UNICEF Lab? Fenomenal. Bueno, pues, PPA, que es The People's Protection App, nace allá por 2017 en un proyecto de protección de infancia, con lo cual era bastante claro cuando vimos UNICEF Lab. Además, el proyecto precisamente consiste en protección de infancia, pero a través de innovación tecnológica. Habíamos desarrollado, bueno, primero diseñamos y fuimos desarrollando una tecnología para identificar de manera muy fiable a menores en situación de calle, que no tienen ningún tipo de manera de identificarse, de probar su identidad, para que las ONGs y gobierno, que trabajan en red, en India, para protegerles, pues, pueden hacerlo de una manera más eficiente. Con lo cual, innovación tecnológica, menores en situación de calle, cuando vimos UNICEF Lab, es que, vamos, dijimos esto, vamos, lleva nuestro nombre, tenemos que presentarnos porque tiene todo el sentido del mundo y porque sí, cuando empezamos a trabajar en el proyecto había una entidad que teníamos en mente, que siempre pensábamos, si esto funciona y hay que ir a llamar a esta puerta, pues, era UNICEF, ¿no? Lógicamente no hay una entidad referente en protección de infancia como UNICEF. Muchas gracias, Arantxa. Walter. Hola, hola. Buenas noches en España. Yo soy de México. Acá son tardecitas, mediodía. Tengo 24 años, sí me veo muy chavo, pero ya 24 años, pues, bueno, yo soy un edad considerable. Yo soy el fundador de Wask Company. El objetivo de Wask Company es transformar el residuo plástico doméstico industrial para poder crear y aplicar esa transformación en material de construcción desde estructural y no estructural para poder construir desde una vivienda de interés social hasta un estadio, ¿no? Actualmente estamos levantando proyectos de construcciones grandes e importantes aquí a nivel México. Y, bueno, ahora sí, ¿por qué aplicar a UNICEF? Viéndolo bien a largo plazo, nuestra tecnología o varias tecnologías que tenemos lo hemos querido enfocar a lo social y una de las principales cosas que hemos enfocado es a la construcción de edificios de uso social, que puede ser desde viviendas, escuelitas, clínicas o hasta otro tipo de construcciones, ¿no? Entonces, ese proyecto está de pie, sigue, sí nos afectó un poco en la pandemia. Estábamos por levantar el año pasado las primeras viviendas, nos retrasó un poco, pero ya esperamos que sea para máximo junio por levantarla. Y ese era el enfoque, ¿no? Crear este tipo de edificio de uso social, porque sabemos que es la necesidad básica de todo ser humano. Entonces, vamos a tener un hogar seguro, digno, de calidad. Y sabemos que desde niños es importante que puedan tener ese beneficio y ese derecho, ¿no?, de una vivienda digna. Entonces, es por eso que buscamos a la UNICEF. Y, pues, nada, también agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Walter. Tenemos a un montón de personas que están participando, que están ahora o en el proceso, o han terminado, o van a terminar, o están pensando si sigo o si no sigo, lo relleno, lo relleno. ¿Qué le podéis decir desde vuestra experiencia? Ya me hay que decir la verdad, ¿eh? O sea, la verdad es la verdad. Del proceso. ¿Qué es lo que ha sido lo mejor? Cosas que a lo mejor puedan mejorarse, que seguramente las hemos tenido previstas en esta edición, o a lo mejor no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Por qué tendrían que presentarse? Y de todas las cosas que se han desarrollado, los PIL, la formación, la bootcamp, el mentoring, la recepción, en vuestro caso fue de fondos. ¿Qué es lo que les ha dado, os ha ofrecido un mayor valor añadido o destacaríais? ¿Empiezo yo, Luis? Pues, a ver, es difícil, ¿eh? Yo, la verdad es que destacaría prácticamente todo porque lo hemos aprovechado un montón. Sí creo que en nuestro caso ha sido clave y me parece súper valioso, además, frente a otros programas diferentes de aceleración. Y es la personalización en cuanto precisamente a los mentores, ¿no? A mí, bueno, pues por la situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Que es que al final es verdad que el año, como dice Walter, se complicó mucho, ¿no? Con la pandemia, proyectos como estos se ven muy afectados, ¿no? Pues nosotros tuvimos la posibilidad de aprovechar ese momento de parón, claro, no se podía trabajar en las calles, nuestros proyectos están en la calle, ¿no? Para redefinir, repensar muchos temas tecnológicos vinculados, por ejemplo, a ciberseguridad, experiencia de usuario. Y para eso ISLI fue capaz de encontrarnos personas increíbles, o sea, con una trayectoria y súper, bueno, pues con un expertise muy concreto en temas que es difícil encontrar y más en nuestro caso, que es una entidad sin ánimo de lucro, la social, de repente encontrar esa calidad de mentorías en temas tan concretos como puede ser el que os decía, ¿no? La ciberseguridad, pues me pareció, vamos, increíble. Y para nosotros ha sido clave el que un proyecto como este, desarrollado por una entidad pequeña, pues se una a una entidad como UNICEF, sobre todo en nuestro caso, en el que trabajamos en países donde estamos hablando de tecnologías, bueno, pues sofisticadas, que requieren también la participación de administraciones públicas, ¿no? En los proyectos. Y bueno, pues son proyectos con riesgos, hablamos de identidad de ciudadanos y el hecho de que UNICEF lo apoye, pues es clave para poder avanzar en conversaciones en terreno con agentes clave necesarios. Walter. Sí, yo creo que principalmente uno de los valores que admiré de ustedes es la amabilidad y la compasión que tienen hacia nosotros los emprendedores. Desde el principio, pues yo sé, nosotros sentimos ese, esas brazos abiertos de parte de ustedes hasta cuando llevé la bandera de México, me acuerdo, y gritaron, ¡Viva México! No, para no decirlo. El punto es que, o sea, esta apertura hacia nosotros y aunque seamos jóvenes, porque también es un reto convencer siendo jóvenes que es lo que hemos logrado nosotros. Entonces, desde primera instancia, yo creo que es eso. Luego, los mentores, como dijo Arantxa, es muy personalizado a lo que necesitas y la verdad la calidad de los mentores que nos ponían es increíble, ¿no? Cada mentor que nos apoyó desde Natalia, Diego, este, pues ahora sí nos dieron mucha oportunidad, nos abrieron la cabeza también, ISDI, UNICEF como tal, porque también tenemos que entender, habemos proyectos latinos, aquí también yo creo que hay gente de Latinoamérica y nuestra cultura o nuestro mindset es muy, cerrada a la visión que lo que tienen en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, también eso nos ayudó a abrir nuestra mente y buscar esa visión y la ambición que un proyecto puede llegar a tener y que la va a tener. Obviamente, si tienes una buena estructura, una buena planeación y aparte, pues que sea tu pasión este camino, Entonces, yo creo que ahora sí todo esto es muy, muy importante. obviamente, si no hubiera pasado la pandemia, estuviera yendo a Madrid varias veces y pues era un sueño porque también fue mi primera vez en Europa y pues también esa oportunidad que nos da para brincar al otro lado del mundo donde hay más, hay más futuro, hay más. ahora sí, ustedes llevan yo creo que décadas más adelante que nosotros y pues obviamente este tipo de programas es lo que nos ayuda mucho para poder alcanzar esa visión. Gracias, Walter. Ahora mismo hay gente, yo me imagino que soy alguien de una startup que está en esta reunión a 13 días y dice ¿lo presento? ¿No lo presento? A la persona que está dudando de si presentarlo o no presentarlo, ¿qué le decís? Pues que no lo dude ¿qué vamos a decir? Yo creo que Walter aquí está de acuerdo conmigo que efectivamente es una pedazo de experiencia y bueno pues que hay que intentarlo y sobre todo que aparte ya de resultado al final ganador en estos procesos o ser una de las startups seleccionadas yo creo que estos procesos todos ayudan muchísimo ya solo el camino y las personas además en el caso de UNICEF que te encuentras por el camino y que son totalmente accesibles y con las que podéis charlar del proceso dan muchísima luz y son generosísimos con el feedback con lo cual vamos yo aprovecharía al máximo para presentaros para hablar con ellos y para y bueno pues para para intentar estar en contacto con un ecosistema como este que yo creo que que espero que siga porque es muy necesario uniendo ISVI y el mundo también de la cooperación el sector social con UNICEF Walter ahora sí digo yo creo que el futuro es el emprendimiento social o la sustentabilidad porque es por necesidad va a ser por necesidad y no por alternativa entonces creo yo que es una excelente fusión entre UNICEF e ISDI para poder este ahora sí ver este tipo de proyectos como nosotros y ahora sí la verdad es que sí vale la pena vale la pena invertirle tiempo esfuerzo y al principio un poco de dinero en esta cuestión en mi caso que fui a Madrid a presentar pero vale súper la pena como ya se los mencioné la personalización para cada startup y la calidad de mentores así como la gente de ISDI y UNICEF es increíble siempre están apoyándote a pesar de que tienen muchas otras cosas y estás a todo su tiempo siempre hacen tiempo no sé cómo pero lo hacen lo logran entonces esa es una parte importante y creo yo que es uno de los mejores programas en los que yo he participado aquí en México he participado en unos cuantos programas y ahora sí sin ser barbero ni nada pero UNICEF LAB ha sido uno de los mejores o yo creo que el mejor programa de aceleración en el que he estado y obviamente gracias a ustedes y todo el apoyo sí hemos crecido mucho y ahora sí como la parte de visión hemos logrado interactuar con fondos internacionales y aparte proyectos internacionales que después les platicaré porque hay mucha oportunidad también como a la UNICEF que se puede integrar a estos proyectos internacionales si me lo permites también añadiría que no es una relación que se acaba cuando se acaba el programa y eso a mí me parece también fundamental que hay otros programas que se acabó y lo que hayas podido aprender y acelerar y ya está pero con vosotros es diferente han pasado ya meses desde que acabamos y seguimos en contacto seguimos teniendo reuniones nos seguís preguntando qué necesitamos constantemente para empujar los proyectos y eso me parece que es un regalo vamos que es para tener muy muy en cuenta también a la hora de si os lo estáis pensando o no que no es un tema de un esfuerzo ahora no es el momento son seis meses que a veces es verdad que las startups si las entidades pequeñas estamos asfixiados es verdad que es un esfuerzo y que hay que aprovecharlo además o sea que si os apuntáis hay que aprovecharlo al máximo porque además esto si no hay que dejar el hueco como digo yo al que lo vaya a aprovechar pero efectivamente hay que verlo a más largo plazo o sea no verlo como un programa de solo seis meses no porque además que como decíamos al principio o sea nosotros somos Wast Company somos PPA somos Wastafan somos todos los Moyoay somos Brave somos los proyectos con los que nos hemos implicado porque lo sentimos ciertamente tanto desde como desde UNICEF como nuestros somos parte del equipo hemos discutido hemos sufrido hemos pivotado y a partir de ahí caminamos este año y aprovecho ya para ir entrando en alguna de las preguntas que estabais comentando en el chat es 100% online como estaba preguntando una persona es 100% online todo el trabajo va a ser 100% online algunos que dije que estéis también preguntando oye me presenté el año pasado y no fue el momento bueno pero es que del año pasado han pasado un montón de meses han pasado un montón de cosas la situación no es la misma y el agua en la que nos bañamos en el río no es la misma que estaba corriendo hace un tiempo con lo cual mi sugerencia es que comentemos la actualización lo veamos y si tienes algún tipo de duda porque pueda o no encajar en los verticales que ya sabéis que son los que son pero que hay un vertical adicional mucho más amplio para aquella cosa que no pueda caber en los anteriores y ese es su sentido aparte de que sea disruptivo pues también puede caber novedades también de este año el modo de la bootcamp la bootcamp va a ir muy muy orientada desde el principio al producto de cada uno de los equipos que vayan a trabajar novedades también lo decía el programa de Perks hemos logrado gracias sobre todo a ISDI que haya hasta un máximo valorado monetizado de 400.000 euros que pueda utilizar cada una de las entidades este año hemos eliminado el premio económico económico directo pero esto se ha multiplicado exponencialmente en las condiciones que ponen ahí y querría preguntar adicionalmente este año para favorecer también ese trabajo conjunto hemos incluido desde el principio lo que llamamos Sherpas de UNICEF de tal manera que en ese objetivo que tenemos de intentar un go to market de la mano en los siguientes 5 o 6 meses al menos con un mínimo producto viable con un piloto pequeñito pero que nos valide o nos falsee la experiencia pero que nos haga crecer desde el principio ¿os parece eso que es interesante Arantxa, Walter? A mí me parece súper interesante o sea yo creo que que ese acompañamiento así más personalizado también por el lado bueno yo en nuestro caso pienso en nuestro proyecto y es verdad que si o sea si efectivamente tengo que poner un pero a la parte de vamos al proceso del año pasado que además yo creo que que quizá es muy específico nuestro y tampoco quiero generalizar pero bueno nuestro proyecto no deja de haber nacido en una entidad sin ánimo de lucro es seguramente un caso muy especial pero ese apoyo más directo con UNICEF para realmente luego la parte más de llevarlo al mercado a nosotros yo creo que nos hubiese venido muy bien o sea así como toda la parte de mentorías con todos los mentores increíble para todos los temas más técnicos al final de nuestra tecnología es verdad que en nuestro caso claro lo estamos implementando en el ámbito de la ayuda humanitaria a la cooperación entonces para mí eso ha sido seguramente de muchísimo valor y por eso lo hemos incorporado lo hemos incorporado por eso porque eso fue una mejora o una cosa que no hicimos del todo bien y hay que hacerlo pero hay que decir la verdad lo hemos dicho mejoras Walter pues así como menciona Arantxa digo aunque no hayan tenido ese enfoque tal vez al principio los mentores que nos ponían como que nos hacían dirigirnos al producto y vender porque es lo que se necesita obviamente por una startup el capital es muy importante y más si es tuyo entonces por eso el hecho de que bueno nosotros entramos con la vivienda interés social verdad pero entre mentores y así hablando con ustedes de que oye que puedes sacar ahorita para que empieces a lucrar y puedas mantener tu operación y empieces a crecer y así fue como empezamos de hecho donde está la aquí está la funda perdón de hecho digo no les voy a enseñar tanto pero una edición limitada de un producto nuevo que también estamos por lanzar bueno se está platicando con UNICEF digo el punto es que sí yo creo que pues sí yo creo que es muy importante que se añade y es de mucho valor este pero creo yo que en ese aspecto uno así nuestros mentores nos ayudan mucho obviamente hubiera hubiera estado padre que fuera todo presencial pero ahora sí acostumbrarnos a a lo digital es más rápido este es mucho más rápido mucho más presión yo creo para para lo que va a llevar entonces igual y que vean un poco de de flexibilidad porque ahorita de hecho estamos trabajando con una empresa internacional y como estamos puras llamadas semanales hasta ya sentimos la presión como que piensan que todo va a ser más rápido y todo eso y es como que no espérense tranquilos está muy está está muy lento este proceso ahorita con pandemia pero yo creo que es genial pues vamos a ir acabando porque el tiempo se nos ha ido nos hemos retrasado ya cinco minutos hay un par de preguntas nuestro proyecto está di Jesús viene esta Borja que levanto la mano hace rato Borja adelante Borja abre el micrófono hola que tal bueno hola Arantxa encantado de verte otra vez de nuevo yo quería hacer una pregunta nosotros tenemos dos proyectos que pueden o sea que aplican bueno que trabajan en desnutrición infantil uno de los proyectos es está en una fase muy temprana tiene mucho riesgo es mucho más difícil que salga al mercado pero bueno ya tenemos un producto y el otro sí que lo hemos pilotado en Guatemala y funciona estamos en una fase más de escalabilidad no sé si tenéis una recomendación de de a qué o sea de cuál creéis qué perfiles preferís si preferís o sea si estáis valorando productos que estén todavía o sea que estén más cercanos a la salida del mercado o proyectos que estén un poquito más lejos y estén en fase más de maduración un abrazo a todos y un abrazo Arantxa felicidades de nuevo gracias Borja desde nuestro punto de vista lo que intentamos es que haga bien me explico lo que pueda ayudar más a ayudar más a la gente y de forma más ágil nos parece que puede ser lo más interesante dicho eso puedes presentar uno o puedes presentar los dos aunque hay una restricción que cada entidad solamente puede presentar un proyecto cuál es esa o por qué esa restricción porque entendemos que los equipos son los mismos solo en el caso de que los equipos fueran distintos nos parecería adecuado que se presentaran dos proyectos Borja ¿por qué? porque si salieran el mismo equipo no puede hacer las dos cosas hay que poner foco foco y foco entonces en ese sentido si vosotros estáis en el terreno vosotros sabéis más qué es lo que o para qué este proceso de incubación aceleración os puede venir mejor tenéis que tomar vosotros la vosotros la decisión si la experiencia de Guatemala ya es un producto no es un prototipo es un producto mínimo viable de estar en el mercado pues no lo sé Jesús hombre yo me centro en lo que puede ser un quick win vale entonces claro yo tengo la tendencia pensando en la startup que es algo que lo puedas lanzar que lo tengas ya casi en el mercado como en este caso que puedas llevarlo a otros a otros mercados lo que pasa es que a mí los proyectos que están en CIR y que necesitan esa visión externa de fuera vale muchas veces nos llevamos sorpresas y donde creían que es un producto vamos la idea es fenomenal resulta que no es tanto y aquellos que se tienen más dudas resulta que te viene en el book que a mí viene un mentor y le da la vuelta y resulta que encaja donde antes creas que no es que sí entonces ahí hay que balancear un poquito el pues eso el tener ese quick win con ese que ya está en el mercado y que lo puedes llevar a otro con esa fase sí que creo que se puede beneficiar mucho del bootcamp en este sentido vale porque hay una parte que es mucho product market fit y que ahí podemos arrojar en mucha luz hay otra persona que pregunta nuestro proyecto está en proceso de constituirse de forma legal esta situación se penaliza a la hora de ser elegido pero para nosotros es importante que haya una constitución legal es uno de los requisitos a la hora de presentar la solicitud puede no haberla pero no habrá ningún ningún proyecto que pase a la decena de elegidos al final si no tiene ese ese sello de constitución legal es algo es algo obvio es algo lógico a la hora de participar entonces si estáis en el proceso si estáis en ello y por lo que sea no se llega al día al día 30 bueno sí que tenemos que saber que en el momento de pediros en el caso de que participárais en el jury day pues sí que os solicitaríamos que esa esa garantía de constitución porque son bases de la convocatoria vale y también ese mismo hilo los requisitos decir que al menos tengamos el producto totalmente diseñado estamos hablando de una buena idea de producto de un avance de diseño después cuando llega la bootcamp la experiencia lo que ha dicho Jesús es así lo que queda blanco es negro lo que es negro es blanco en el sentido de que la pivotación y la iteración nos puede os puede ayudar a revisar las propias visiones las propias ideas el propio análisis de mercado las propias tendencias tecnológicas o simplemente porque han surgido competidores que nos han quitado el pre nicho en el que consideramos que queríamos instalarnos entonces a partir de ahí cualquier cosa ¿alguna pregunta más? Alejandro Ojeda estás con la mano levantada y la última Hola, muy buenas Mira, quería preguntar ¿hasta qué punto el hecho de no tener mucha experiencia previa como emprendedor puede influir aunque está el proyecto hecho está prácticamente ya diseñado pero vengo de un mundo funcionarial soy matrón y en donde hace falta también un poco de emprendimiento y viendo la oportunidad de que están saliendo cada vez más matronas emprendedoras decidí emprender y tengo los proyectos casi terminados pero vengo de un mundo funcionarial ¿hasta qué punto el hecho de no tener mucha experiencia previa como emprendedor puede influir? De aquí estamos todos para aprender esto es una cosa que se va iniciando unos necesitarán más de una cosa otros necesitarán más de otra las buscas son accesibles si hace falta alguna cosa adicional y tú o tu equipo la requerís pues la hablamos la vemos y se buscan las alternativas lo importante es el ánimo el entusiasmo y el querer hacerlo si hay compromiso y hay implicación te van a faltar horas en el día porque vas a estar motivado a tope entonces eso no es un problema perfecto muchas gracias a ver Yoaef Muñoz llevas ahí un ratito ya Hola buenas noches para ustedes buenas tardes para nosotros estamos desde Bogotá tengo una pregunta por favor y creo que a su vez también una sugerencia nosotros participamos el año pasado también pero pues no fuimos clasificados obviamente nos gustaría saber si existe la posibilidad como sabemos que hay personas dedicadas a revisar nuestro trabajo y determinar si va a ser viable si por lo menos cogimos algún puesto o algo así si pudieran tener la posibilidad de explicarnos en qué punto pudiéramos mejorar o en qué pudimos haber fallado porque por ejemplo en este caso nosotros volvimos a apuntarnos pero digamos que desde nuestro punto de vista mejoramos en algunas cosas que nosotros creemos que debemos mejorar pero es muy importante el punto de vista de ustedes que son las personas que van a seleccionar creo que sí recojo el guante Luis vamos a dar los feedbacks en el caso de que tampoco pues le damos un título detallado y veremos dónde dónde hay que dónde hay que trabajar para la siguiente Simoneta si mira una de las dudas que nosotros teníamos que es que nosotros somos una empresa de educación online para niños pero pero claro tiene que tener beneficios vamos es una startup con beneficios y la unión entre UNICEF y una ONG y una empresa que es pro beneficios ¿habéis tenido algún problema en el pasado? ¿cuál es el feedback en ese sentido? porque no sé si nos preocupaba pero no tenemos claro el posicionamiento digamos de de la colaboración con una empresa ONG si nosotros somos pro beneficio no sé si si soy una entidad lucrativa que necesita que necesita sacar beneficios pues como como todos sin problema ninguno hay modos de acuerdos para después poder desarrollar las acciones que van desde la A a la Z entonces y si no hay pues habrá que inventar lo que para esto es innovación vale perfecto gracias Fernando ¿estás ahí? estoy acá estoy acá ¿me escuchan bien? sí bueno gracias a todos interesantísimo todo lo que cuentan mi consulta tiene que ver con un poco esto que hablaban de la constitución formal de los proyectos uno de nuestros nuestro escenario es el siguiente mi emprendimiento se llama Alquimétricos lo fundamos hace cinco años yo soy argentino pero lo desarrollé en Brasil ahora estoy de vuelta en Argentina nuestra constitución formal está en Brasil ahora estoy desarrollando el proyecto en Argentina estamos en vías de desarrollar nuestra formalización y no sé si lo vamos a hacer así directo o si nos vamos a acoplar a una estructura paraguas más grande de otro proyecto y nuestra iniciativa intenta promover una red internacional que tenemos una figura legal en España con algunos de los con el núcleo español de trabajo de nuestro colectivo entonces como es una estructura un poco más líquida un poco más etérea queríamos entender si convenía presentarnos con la asociación civil española que no tiene mucha trayectoria pero que cumple todos los requisitos o con la figura legal brasilera que ya la estamos un poco dejando de lado porque estamos retirándonos de esa operación o esperamos a tener todo consolidado acá en Argentina es un poco un escenario coyuntural tú tienes un quilombo muy grande Fernando exactamente nada la sugerencia es estáis constituidos donde estéis constituidos estáis constituidos punto y ahora se están bien transparentes ahora que lo he dicho aquí de contarlo y seguramente también este proceso hasta que hagamos la selección la revisión y tal pues podrá haber seguramente pasarán unas semanas tres cuatro cinco semanas cuando llegue el momento pues seguramente si pasáis o lo que sea se os preguntará oye Fernando cómo va la cosa tío y a partir de ahí pues se vuelve se vuelve a hablar lo importante es que estéis constituidos correcto perfecto sí yo creo que lo que vamos a elegir es la figura legal española que ya tiene como cumple como todos los requisitos y al mismo tiempo aportarle desde alquimétricos todo el background todos los productos todo el know-how que nosotros tenemos estos cinco años de operación excelente muchas gracias vamos si quieres Luis a la última Gisela Vargas buenas tardes ¿me escuchan? muy gracias buenas tardes les habla Gisela Vargas oriunda del municipio de Planadas Tolima desde aquí de Colombia tengo la oportunidad de representar una empresa de productores agropecuarios aquí del municipio municipio de Planadas es protagonista en estos momentos en Colombia por las auges en las asociaciones trabajar de manera organizada nuestro producto ensinia en estos momentos es el café y sabemos que es ensinia en Colombia pero nosotros nos encargamos de sacar un producto no solo que es ensinia sino de calidad nuestra organización se enfoca en manejar una diversificación en cultivos nosotros como organización teniendo en cuenta de que el café es ensinia y mueve la economía nos enfocamos también en vender la iniciativa a los productores y es que sus tierras pueden ser potenciales para cultivar otros productos en estos momentos estamos llevando la gestión de unos proyectos muy importantes como son en cacao y en plata pero venimos trabajando de manera organizada y lo que lo que pretendemos es tener un prototipo de granja integral es muy interesante el trabajo que venimos haciendo manejamos unos comités especiales hay un comité de mujeres hay un comité de jóvenes y de niños y niñas y realmente lo que yo quiero aparte de contarle lo que venimos haciendo hasta el momento estamos constituidos desde el año 2016 nosotros trabajamos en el área buscando mejorar nuestra calidad de vida desde el área económica pero también siendo parte activa en la sociedad colombiana lo que quiero preguntarles es primero listo ya entendí que podemos participar pero quiero tener especificación qué proyectos puedo presentar puesto que como les decía anteriormente hay una rama en las cuales nosotros necesitamos fortalecimiento como tal pero si me gustaría tener una claridad ya dándoles a conocer lo que nosotros venimos haciendo en qué está digamos que abierta la convocatoria a apoyar para nosotros así organizar el perfil de proyecto que podríamos presentar si me hice entender si perfectamente pues muchas gracias por la felicidades por el trabajo que estáis haciendo y sobre todo por el bien a la comunidad que seguro que todo el equipo está logrando si quieres para hacerlo más fácil nos pones un correo electrónico por no avanzar mucho más y sobre esto te comentamos directamente y bilateralmente porque tu caso o vuestro caso puede tener alguna especificidad sobre el resto que son proyectos que se presentan tú estás preguntando oye que cuáles son de nuestras al revés entonces necesitaríamos entender un poquito más cuáles son vuestras vuestras realidades para poder haceros una sugerencia mucho más directa ¿te parece? Muchísimas gracias sí señor Pues Jesús nos hemos ido mucho de tiempo yo querría acabar con dos preguntas una pregunta doble para Arantxa y para Walter esta es para nota porque es un resumen ya muy muy rápido en una palabra en dos palabras ¿cómo definís vuestra experiencia en UNICEF Lab? Yo voy a ser muy muy breve para mí ha sido un sueño cumplido como os decía antes cuando empezamos el proyecto UNICEF estaba ahí en nuestra cabeza como la entidad en la que si funcionaba la tecnología teníamos que llamarnos a la puerta y bueno pues ha sido ha sido eso ese sueño cumplido Gracias Arantxa Walter No sé si veo mi cara tengo muchas palabras Suelta tú suelta la que quieras Pero yo creo que es el Open Mind que tienen ustedes a diferencia de nosotros es eso que nos ayudaron a abrir nuestra mente a ser más visionarios ambiciosos y pues yo creo que eso es lo que nos ha hecho crecer mucho ahorita pues muchas gracias pues permitirme que haceros un regalo a vosotros a vuestros equipos al equipo de ISDI también agradeceros a todos los que habéis estado ese rato acompañándoos y que estáis pensando el poder participar sí que os decimos una cosa ofrecemos compañía en el sentido de que nos metemos con vosotros en lograr que vuestros sueños sean nuestros sueños y vuestros sueños sean hacibles que sé que hay palabra que no existe pero a mí me encanta porque lo imposible es lo que nos hace cada día levantarnos y conseguir los derechos de todos los niños de todas las niñas en cualquier lugar y siempre lo imposible es lo que nos moviliza movernos cada mañana para conseguir que los ODS en todas las partes del mundo estén más cerca que los derechos de la mujer que los derechos de los niños que están en guerra el acceso a la educación al agua potable a la vivienda digna sean realmente algo real en cada uno de los rincones y en todos los rincones de este planeta ese es el objetivo de UNICEF Lab con ISDI Accelerator esa es la vida que Walter que Arantxa que el resto de todos los emprendedores más allá de si estamos en UNICEF Lab o en cualquier incubadora de aspecto social estamos pretendiendo juntos y dejadme que Ariel nos ponga y con esto ya me despido en un vídeo de 60 segundos según segundos donde dice que no debemos parar más allá de que sea UNICEF Lab o que sea otro sitio pero no debemos parar cualquier sinergia somos muchos y cada granito suma nos ayuda y nos lleva mucho más lejos muy buenas tardes muy buenos días a América Latina buenos días a América Latina buenas tardes a España y muchas gracias a todos gracias un遥ienes 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 como tienes que ser si quieres cambiar cosas un遥ienes resencial tenacious el niño mundo necesitan personas someone como eso personas que vean como incentivo para tratar más que encuentran una buena razón para seguir en el frente de mil razones para parar ¡Suscríbete al HARDCORE! Porque grandes problemas necesitan grandes soluciones de grandes jugadores. Sabes el tipo, el determinado, el persistente, el inreasonable. UNICEF, en más de 190 países y territorios, nunca nos dañamos hasta que los derechos de cada niño están protegidos. ¿Estás con nosotros? UNICEF, para cada niño.